No, bien, contento, cada día mejor, un fin de semana creo que voy a hacer fútbol, así que bien, 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 con mucha ilusión de llegar de la mejor manera al equipo, que pueda ser un gran partido y que podamos seguir en la Copa. Román, ¿cómo que hicieron estas palabras de Ramón Díaz hablando de que es uno de los peores bocas de la historia y después el chiste de los chupetines con los chicos? No pasa nada, está todo bien, nosotros somos respetuosos, siempre he repetido yo que para el fútbol argentino no fue bueno que River descendió, ojalá que Independiente pueda quedarse en primera y después hay que pensar que mi obligación es respetar a todos los jugadores de fútbol, tengan 35, 30, 25, 15 años, nosotros estamos contentos de los chicos que tenemos, ellos lo están haciendo muy bien, nos están ayudando mucho y nada más, creo que vuelvo a repetirte, hay que ser respetuosos con los jugadores de otro equipo, nada más. ¿Y sentís que él no fue respetuoso con los jugadores de boca? Bueno, cada uno puede decir lo que quiera, después yo no me voy a andar metiendo si este boca es muy bueno, si es muy malo, si es horrible, vivimos en un país en el cual gusta mucho el fútbol, cada uno puede declarar lo que quiere, pero yo hablo por mí, yo tengo la obligación de respetar a todos los clubes y a todos los jugadores de todos los equipos. Pensando en el sábado, ¿es importante para Boca ganar considerando esta racha de 11 partidos sin poder obtener 3 puntos en el torneo local? No, para nosotros siempre es importante ganar, tenemos esa obligación, es un orgullo representar a este club, estamos muy contentos cada vez que nos ponemos la camiseta de Boca y el día sábado los muchachos van a intentar hacerlo bien. Pensando en el Corinthians, ¿hablaste con Carlos ya o todavía no? No, no, él piensa en cada partido que tiene que jugar, está muy metido en el partido que tiene con San Lorenzo, sabemos que va a ser muy duro, muy difícil, que enfrentamos a buenos jugadores y después el día sábado, bueno, él pensará en Corinthians, igualmente ya creo que debe tener las cosas muy claras, es un entrenador que disfruta mucho de participar de la Copa y bueno, nosotros tenemos la ilusión de que nos llegue a la final. Del 1 al 10 vos físicamente, ¿cuánto te sentís hoy? Bien, no, estoy bien, no pasa nada.